Hola gente de Mr. Channel, en esta ocasión vamos a tenerles un nuevo video de The Mixed Top 5 y vamos a hacerlo acerca de las escenas más sangrientas en los videojuegos. Luego tenemos Manhunt 2. Este juego pues todos sabemos que es extremadamente violento. Todas las escenas de asesinatos que puedes hacer con una botella, con un palo, con un hacha y tal. Pues son demasiado violentos, muy brutales y pues por eso los tenemos en nuestro número 5. En la cuarta posición tenemos a The Last of Us que a pesar de que tiene muchas escenas violentas pues la escena que nosotros elegimos fue donde Joel interroga a dos de los, bueno, de los integrantes del campamento de David. Que bueno, se ve super brutal como le clava la navaja en la pierna a ese tipo. Y no obstante eso, sino que le mueve la maldita navaja y imaginas ese puto dolor. En el tercer lugar tenemos la muerte de Helios en Call of War 3. En el tercer lugar tenemos la muerte de Helios en Call of War 3. Y bueno, Call of War 3 es un juego violento con... que puedes matar a cada cabrón con un círculo y diferentes así como ejecuciones por así decirlo. Pues la muerte de Helios es bastante brutal porque bueno, te enfocan toda la maldita cámara como degollan a Helios. Se ve bastante épico y una escena bastante bien linda. En segundo lugar tenemos a Dead Space 2. En la escena donde este Isaac Clarke se va a inyectar no sé qué mierda en el ojo. Y bueno, si le atinas pues está toda madre. Pero cuando fallas es cuando te destroza todo el ojo y se ve bastante sanguinario eso. Muy brutal esta... chida... chida esa escena. Pues en primer lugar tenemos a GTA V en una escena que es pues dinámica. Porque pues te dan a elegir cómo torturar a este tipo que es creo un abogado. Te dan a elegir de que le prendes gasolina, le quitas un diente, lo electrocutas y así se debe bastante... Más que nada pues es brutal. Porque no es sanguinario, es bastante brutal. Que te dan a elegir cómo torturar al tipo ese. ¡No te narquijos! Don't cry him completely. We need him moderarly coherente. Don't kill him. Yet. He's cooked. Quit it. ¡Look at him chup en his pants! No, no, no Bien, espero les haya gustado mucho este video Les vamos a estar perdiendo más videos cada semana si es posible Y pues a la gente, a los padres más que nada en general No les recomiendo mucho que compren estos juegos a sus hijos Porque pues bueno, son bastante violentos Y que tal si crecen con pinches siendo ladrones, drogadictos o yo que sé Algo aún más peor En fin, espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima Chau